Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Este video va a ser muy útil especialmente para los estudiantes. Voy a darles 7 tips para las personas que ya están acá o que tienen planeado venir acá, especialmente con visa de estudiante. El tip número uno, comer en la casa. Evitar comer en la calle. La gente a veces no se da cuenta y es como un poquito allá, un poquito acá, se me hizo tarde. Esto solo cuesta 3,50, 5, 10, lo que sea que vayan a coger, pero a la hora de la verdad cuando se dan cuenta van sumando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y al final suma mucho, por lo que es recomendable que si tienen un día libre el domingo, o si lo trabajan entonces entre semana, no sé, en un momentico que tengan, traten de cocinar y dejar listo, así sea para los siguientes 3 días, si pueden para toda la semana mejor, pero el caso es que con que le saquen un ratico y cocinen, dejen todo metido en choppers, en la caja, box, como en esos containers, la comida que van haciendo, entonces la coquita del arroz, la coquita del pollo, lo que sea que vayan a hacer y la dejan metida en la nevera. Esto les va a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero y hasta tiempo, porque si ya está todo listo, simplemente lo cogen, lo llevan con ustedes y ya, e incluso si llegan y tienen hambre, ya está todo listo y salen de esa. Ya sale mucho más barato y se ahorran tiempo. Este tip también les va a ahorrar mucho dinero, este es sobre la vivienda, muchas personas me preguntan qué es mejor a la hora de buscar un lugar donde vivir, apartamento, casa, esas residencias para estudiantes y sea lo que sea que vayan a buscar, yo recomiendo que sea compartido. Entre más privacidad tengan, más costoso va a salir y entre más grande, más costoso también. Bien, ¿a qué voy? Si es un apartamento y solo lo compartes con otra persona, te va a salir económico, pero si es una casa y son varios amigos con los que pueden compartir o si no conoces a ninguna de esas personas, no te preocupes, yo hice un video en donde explico todo el proceso de cómo buscar arriendos y todo eso, en esas páginas que muestro también se ven opciones para casas y compartirlas con personas que no conoces, tú tienes tu propio cuarto, pero muchas veces se comparte son las áreas como comunes, lo que es la cocina, los baños, algunos incluso para ahorrar aún más, tienen para compartir cuarto, entonces son cuartos como grandes y tienen sus camas sencillas, entonces dependiendo de lo que tú quieras, de tu comodidad, de tu presupuesto, mira todas esas opciones. Busca trabajo desde el día número uno y dependiendo del trabajo al que vayas a aplicar, saca todos los papeles que vayas a necesitar, ¿a qué me refiero? Ya en otros videos también he explicado, acá les voy a dejar en la pantallita y en la descripción del video los links que les pueden servir y es a, por ejemplo, si van a trabajar en Hospitality, es decir, todo lo relacionado al servicio al cliente, en temas de restaurante, de bares, lo que sea, ya les he explicado que les van a pedir lo que es el RSA, que es como responsabilidad a la hora de servir el alcohol. Esto se los van a pedir, entonces desde el día número uno traten de hacer el curso, lo pueden hacer online o presencial, traten de tener la cuenta del banco ya también lista, yo también en otro video también les expliqué todo esto y tengan su hoja de vida lista para que desde el día número uno puedan aplicar a los trabajos, ya sea online o presencial. Yo recomiendo que lo hagan de las dos formas para que sea mucho más efectivo. Usen todas las páginas web donde se pueden conseguir trabajo y también vayan directamente hasta los lugares. ¿Qué a dónde puede ir? ¿Qué a no sé? ¿Estoy nuevo? No importa. Si vas a aplicar este tipo de trabajos que son de hospitalidad, alrededor de donde tú vives, busca esos lugares, ve a restaurantes, ve a cafés, ve a hoteles, entrega y deja las hojas de vida. O sea, explica, mira, soy nuevo, acabo de llegar y quiero empezar a buscar trabajo desde ya. Entonces así vas a empezar a ahorrar mucho tiempo y vas a tener menos días en los que van a hacer solo gastos. El siguiente punto les va a servir con respecto a lo que dije anteriormente y es vivir cerca a la ciudad. ¿A qué va a referir cerca a la ciudad? Acá en Australia es normal que esté como la parte central y alrededor están como los suburbios. Entonces en la parte central es como donde está como el centro comercial, la parte así como más movida del comercio y en la parte de las afueras es donde están como las casitas y cosas así. Voy a explicar cómo es esto así como rapidez. Las casas que están hacia las afueras son mucho más baratas pero por ende tienes que pensar que va a ser más lejos de la ciudad, vas a requerir de un transporte público o de un carro dependiendo del lugar que tan lejos sea y por ende te va probablemente a dificultar un poco a la hora de conseguir trabajo. Entonces lo que mucha gente hace es que vive cerca a la ciudad, en la parte central, y desde ahí tratan de conseguir trabajos cerca así no gastan en transporte. O aún así si tienen que conseguir transporte va a ser mucho más económico porque acá lo que funciona es que dependiendo de las distancias la tarjeta del transporte te va a cobrar. Es decir, cuando tú te subes al bus, al tren, al ferry, a donde sea porque por lo general esa tarjeta sirve para todo el transporte público de esa ciudad tengan en cuenta que dependiendo de la ciudad donde estés vas a requerir una tarjeta diferente. No es la misma en New South Wales, en Queensland, en ACT, es decir, en los estados cada tarjeta de transporte es diferente pero donde sea que estés eso te va a servir para el bus, el metro, lo que sea que haya en cada ciudad. Hablando acá con respecto a New South Wales que es donde está Sydney y toda esta área dependiendo de dónde tú vayas la distancia que recorras la tarjeta te va a cobrar más o menos. Entonces cuando tú te subes tú pones en la maquinita vas a encontrar una maquinita tap on y te montas cuando te vas a bajar vuelves y lo pones tap off así la tarjeta mide la distancia y te cobra. Hay gente que cree que es muy abeja y no la vuelve a poner abajo lo que pasa es que no te va a registrar pero al finalizar el día en la tarjeta dice como venga esta persona no volvió a poner tap off cuando se bajó del bus quiere decir que o se lo olvidó porque puede pasar o se hizo la abeja y no puso otra vez un tap off entonces te cobra como una tarifa ya establecida de por día que no sé cuánto sea la verdad. Entonces ténganlo en cuenta si viven en la parte central esto les va a traer beneficios con respecto al transporte y con respecto a que van a haber más oportunidades laborales porque por lo general en el centro como es más turístico en especial en esta área en Sydney hay muchos hoteles muchos restaurantes muchos cafés muchos bares mucho de todo de todo de todo por lo que hay muchas más oportunidades y se van a poder mover mucho más fácil esto va a ser una ventaja para que la tengan en cuenta esta sé que les va a servir a muchos en especial si se les dificulta como controlarse a la hora de gastar el dinero en especial acá en Australia porque acá casi no se maneja el efectivo acá se maneja mucho lo que es pues la tarjeta acá se pone en el datáfono o lo que ellos llaman como F-Post tú lo pasas ahí ni siquiera tienes que poner el pin y ya entonces mucha gente a veces como que no cae en cuenta sacan la tarjeta acá el café acá el almuerzo esta ropa van gastando van gastando y cuando menos se dan cuenta se han gastado todo lo que se han ganado entonces la mayoría de bancos te dan la opción de tener un saving account es decir una cuenta de ahorros aparte de la que tú manejas donde vas metiendo todo tu dinero y tras del hecho puedes guardar o sea te da como es como si fuera una especie de CDT por lo que te genera un poquito de intereses por lo general a los estudiantes tenganlo en cuenta no les cobran nada es decir no les cobran cuota de manejo ni les cobran más por tener esas dos cuentas entonces en esa cuenta que les digo no tienen una tarjeta sino que todo es virtual se descargan la aplicación del banco esto en especial lo conozco es por el banco Commonwealth Bank ustedes descargan la aplicación y ahí pueden ver todos sus registros todos sus movimientos desde ahí pueden pagar pueden enviarse dinero entre las cuentas el caso es que eso es lo que yo por lo menos hago incluso yo ya no soy estudiante pero es algo que así ahí lo sigo haciendo y es que cada vez que me entra dinero para yo no gastármelo lo mando a esa cuenta y como sé que es virtual y no la puedo usar en la tarjeta no me gasto así tan fácil el dinero y tras del hecho me genera un poquito de ingresos extra por el interés que da la tarjeta es muy poquitico pero es mejor que nada acá los estudiantes tienen muchas ventajas si eres estudiante en ACT es decir en la capital en Canberra tienes descuento para el transporte público si vives en New South Wales es decir en Sydney en toda esa área no hacen descuento para los estudiantes pero igual tienen muchas ventajas en restaurantes en cafés en hasta tiendas de ropa he visto que ponen como un sign o un aviso que dice que si tú eres estudiante presenta tu tarjeta y te hacen descuento para el cine mejor dicho es simplemente que ustedes averigüen incluso en Google a veces pueden poner como students discounts for restaurants students discounts for entertainment lo que quieran y ahí les sale como todo el listado de cosas de lugares donde hacen descuento para los estudiantes eso les va a ayudar muchísimo a ahorrarse dinerito extra este tip que sigue es súper importante y me doy cuenta que hay gente que ni le presta atención y tal vez ni siquiera han pensado con respecto a este punto y es el tema del health insurance yo ya hice un video explicando todo como adquirirlo dependiendo de la visa con la que vengas si necesitas o no porque hay unos que son obligatorios los tienes que tener desde que aplicas a la visa pero el caso para más información vayan a ese link pero lo que voy es que muchas veces los estudiantes en especial si eres joven no te importa o no piensas que te va a pasar nada y tomas por alto el tema del seguro médico les recomiendo que miren esa información desde el día número uno que lleguen busquen en google dependiendo del health insurance que tengan ya sea NIP o el que sea busquen cuáles son los centros médicos cercanos a ustedes que cubren o con el que tienen convenio ¿por qué? porque hay unos centros médicos que son públicos por lo general esos cubren todo el servicio médico pero hay otros que son privados y esos cubren solo como el 30 hasta el 50% depende del lugar al que vayan por eso les digo busquen desde el primer momento estos centros médicos porque se pueden llevar sorpresas de verdad mejor dicho en el video que les estoy diciendo por encima les voy a contar que mi hermana tuvo un incidente y ella cuando fue estaba súper asustada porque le decían que le iban a tomar los exámenes médicos y que solo la consulta eran como 300 dólares hizo que ella fue de emergencias y que si tocaba dejarla internada porque como no sabían realmente en ese momento que tenía era un dolor y exámenes aquí exámenes allá que le dijeron si te quedas internada son como 2 mil dólares por noche más los exámenes más los medicamentos más un montón de cosas y nosotros estamos como Dios mío nos vamos a quedar en la banca rota pero al final cubría porque era un lugar público pero pues uno por desconocimiento de verdad que uno nunca sabe que tal en ese lugar a donde vayas corras con la mala suerte de que no te cubra y miren los precios o sea en realidad que es muy costoso dice que será público en los privados hay lugares que de verdad pueden cobrarte 3 mil 5 mil dólares por noche más los exámenes más todo entonces no se lleven sorpresas evítense dolores de cabeza sigan estos tips si tienen planeado viajar si ya están acá también y seguro que les va a ayudar muchísimo a ahorrarse dinero a estar más tranquilos entonces ya saben si tienen alguna duda o algo que me da falta explicar déjenme en los comentarios que con gusto les respondo like compartanlo y bueno nos vemos en un siguiente video